Yo llego a la animación desde la universidad, por ganas de hacer animación. Empezamos con ver caricaturitas, empezamos con la felicidad de tener un cartoon network y era laboratorio de Dexte, las chicas superpoderosas, y todas esas caricaturas divertidas que veíamos desde chiquito. Entonces nosotros decidimos hacer nuestra tesis de grado con un dibujo animado que se llama Las aventuras de Batman y Robin. Las aventuras de Batman y Robin. Sacamos un cartoon de 4 o 5 minutos y probamos que se podía hacer, entonces dijimos, bueno, eso es lo que queremos hacer. Teníamos lo que llamaban una spec bar, una spec bar es una barrita de plástico con 3 huequitos y mandábamos a troquelar miles y miles de hojas para que cupieran en esas hojitas. Y ahí íbamos animando clásicamente con lapicito cada dibujo, cada hojita de esas se entintaba y cada hojita de esas se escaneaba y todo eso era montado en diferentes programas. Había un programa muy rústico que se llamaba CTP, Cartoon Television Program. Ya después pasamos a los vectores, se dibujaba a mano, se entintaba a mano y se vectorizaba para poderlo colorear en programas como Flash o como Corel. Actualmente jugamos con dos programas, un ánimo estudio 7 y otro que todavía sigue siendo Flash. El proceso como es actualmente es que un personaje dibuja en tableta, se lo pasa a otra persona que lo colorea, otro personaje lo anima, lo coge cada partecita, arma los muñecos, pega los fondos que todo ya está dibujado y lo anima y saca pequeñas películas. Nosotros nos especializamos en 2D, pero no nos importa también meternos en el campo del 3D, pero sentimos y sabemos por lo que hemos visto del mercado que en series, las series que uno vende televisión en 2D son el 80% de las series. El 3D más el 2D en cine, pero en las series de TV no, pues puedo sentir tanto campo por explorar en el 2D.